Están asistiendo con nosotros desde los meses julio y agosto, por favor pasen ahora, están ahí Adrián, Andrés, perdón, y Luis Fernando, es el momento de que pasen a su curso, por favor. Y bueno, vamos a alistarnos, tenemos hoy una invitada, es la media naranja, dicen por ahí, Sergio Anaya, Sergio Anaya se quedó en Cancún, Claudia se tuvo que venir para poder estar aquí con nosotros y bueno, vamos a poner atención al Consejo de Dios que viene a través de Claudia Anaya. Buenas noches familia, cómo están, contentos, bendecidos, victoriosos, pues entonces den un aplauso al Señor, hombre. Porque Él es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana, esa es una bendición, saber que cuando conocemos a Dios, híjole, podemos, todo lo que estuvimos cantando es algo real. Y eso es precisamente de lo que en esta noche me gustaría compartirles, algo que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que es necesario que como pueblo de Dios podamos insertar en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable esta noche, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias en esta noche, gracias por tu palabra porque hoy pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo el que toque cada corazón. Que Señor podamos avanzar en ese nivel para conocerte verdaderamente, que entendamos Señor lo que verdaderamente es conocerte a ti y que de acuerdo con eso podamos caminar, Señor. Señor, tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que yo te pido, Señor, que en esta noche hables tú y que, Señor, tu palabra caiga en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero compartirles una pequeña porción de la Biblia que va a ser en lo que nos vamos a basar, que está en Daniel 11.32. Así que si tienes tu Biblia, pues puedes abrirla ahí y si no, puedes leerla en las pantallas. Dice Daniel 11.32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Voy a volver a repetirlo. Dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la parte que yo quiero compartirles. Y bueno, en la vida cristiana, a veces muchas personas piensan que cuando llegamos a Cristo, pues todos los problemas se resuelven y todo es miel sobre hojuelas. Tenemos una vida que ya es victoriosa porque ya Cristo ha ganado la victoria en la cruz del Calvario y de eso estamos todos conscientes. Sin embargo, sabemos que para poder caminar en esta vida cristiana necesitamos esforzarnos, necesitamos poner en acción la palabra que es la que va transformando nuestra vida. Así que ningún cristiano puede ser valiente y esforzado, ni podrá llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que hiciera, ni mucho menos podrá vencer las tentaciones de su vida si no conoce a Dios. Porque una cosa es saber de Dios y lo vamos a ir desarrollando durante esta conferencia. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios. Eso, mis amados, es lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en la mía. Si es la primera vez que tú vienes a este lugar, quiero decirte que llegaste al lugar correcto porque Dios quiere que tú le conozcas y es el momento perfecto para ello. Y si tú ya has pertenecido a esta casa espiritual, Dios siempre quiere llevarnos a más, a aprender a conocerlo de una manera correcta. En el jardín de Getzamaní, antes de ser entregado, Jesús oró al Padre pidiendo una cosa específicamente y eso está en Juan 17.3. Y dice, esta es la vida eterna, que ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, nosotros, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Es una petición que puede reflejar la importancia que es para Dios que le podamos llegar a conocer. Porque eso es lo que va a marcar una diferencia. Ahora, de acuerdo con el pasaje de Daniel, me llama la atención, obviamente, las palabras, se esforzará y actuará. Porque yo me preguntaba, ¿por qué a veces los hijos de Dios? ¿Por qué a veces, como cristianos, parece que las cosas no avanzan? Parece que las cosas no funcionan. A lo mejor estamos estancados en ciertos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué, por qué de pronto, como hijos de Dios, por ejemplo, como su pueblo, no nos podemos levantar con un propósito en común? Por ejemplo, la oración por nuestra nación, que tanto falta le hace a nuestra nación, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y dice que esforzarse, es una palabra que se emplea de forma superior a lo normal. Esa definición me gustó mucho porque a veces buscamos a Dios o pensamos que le conocemos y hacemos ciertas cosas y accionamos ciertas cosas dentro de un parámetro normal. Pero la palabra esforzarse significa de forma superior a lo normal. Las fuerzas corporales o las energías del espíritu, ya en los trabajos pesados, difíciles o prolongados, en las empresas donde se requiere una gran voluntad y también en el cumplimiento de obligaciones que lindan con el sacrificio. También son sinónimos batallar, superar, pugnar, procurar y luchar. Ese es el significado y los sinónimos de la palabra esforzarse. Entonces, yo me preguntaba por qué a veces no podemos, de acuerdo con Daniel, por qué no podemos esforzarnos y actuar. Ahora, los antónimos de esforzar es desistir. ¿Cuántas veces no desistimos? Nos desanimamos porque de pronto vienen los vientos y las tempestades, vienen situaciones difíciles a nuestra vida y decimos, esto de la vida con Cristo está muy complicado. Yo esperaba que las cosas funcionen de una, de otra manera, pero de pronto veo que las cosas no son como yo espero y entonces desisto. Otro antónimo es abandonar. Cuánta gente se aleja de Dios porque las cosas a veces no suceden dentro de su percepción. Es cesar, renunciar. Ahora, la otra palabra importante dentro de Daniel es actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, que ya vimos qué significa, y dice actuará. Actuar es realizar una persona, acosa, actos propios de su naturaleza o una persona, las funciones propias de su oficio o un encargo. Una vez que conocemos a Cristo, nuestra naturaleza es una naturaleza diferente, no es la naturaleza de la cual veníamos. Hoy tenemos una nueva naturaleza y debemos de esforzarnos y actuar de acuerdo con esa nueva naturaleza. Y eso es algo que nos abre un poquito más el panorama. Y nos preguntamos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambia mi situación? ¿Por qué no cambia la situación de mi matrimonio? ¿Por qué no cambian mis hijos? ¿Por qué no cambia mi nación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos quizás a Dios de una manera real, de una manera íntima? Es muy impresionante cómo incluso podemos tener muchos años congregándonos, muchos años siendo fieles, pero no hemos llevado nuestra vida a una profundidad mayor de conocimiento de Dios que nos haga actuar de la manera que habla Daniel. Ahora, otra palabra que es muy importante y de ahí nos vamos a desenvolver es la palabra, por supuesto, conocer. Porque tú me puedes decir, pero yo conozco a Dios. Y sí, muy probablemente sí lo conocemos. Pero hay tres tipos de conocimiento. Yo quiero que aquí seamos suficientemente sensibles al Espíritu para que Él nos hable y podamos distinguir qué tipo de conocimiento tenemos de Dios. Hay una palabra en hebreo, que es la palabra yadá, que quiere decir conocer. Esa es la palabra que se usa en las escrituras para describir la intimidad física en el matrimonio. La parte más impresionante de los cristianos es que esta palabra no se usa solamente para hablar de un matrimonio, sino para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Esta palabra específicamente es una palabra que habla de una intimidad, del anhelo de Dios, de tener esa intimidad entre Él y yo, entre Él y cada uno de los que estamos aquí. Pero vamos a ver un poquito las otras dos palabras. Hay una palabra griega que se llama gnosis, que es conocimiento o una información, nada más. De ahí viene la palabra de los gnósticos, que ellos piensan que una persona, ellos no niegan la existencia de Dios, ellos solamente con el conocimiento, saber que existe, piensan que viene la salvación. Ellos no creen en la gracia o en la fe que es dada por medio de Jesucristo, que simplemente la salvación es por querer, por conocer. Y muchas veces podemos encontrarnos en esta posición de conocimiento de Dios, muy superficial. La otra palabra es la palabra prognosis, que también es una palabra griega, y esta es un conocimiento experimental. Y entonces viene la palabra yara, que es una palabra que habla de intimidad. Aquí es donde quiero que nos posicionemos en donde consideramos que podemos estar. Es decir, se los voy a explicar de una manera más clara. La palabra simplemente de conocer. ¿Tú conoces al presidente de la república? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Verdad que sí? Pero, ¿alguna vez has platicado con él? ¿Consideras entonces que le conoces? ¿Sabes qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Sabes qué pasta de dientes usa? No. Son cosas que solamente conoces de una persona íntima. Y podemos estar conociendo a Dios quizás de esta manera, como saber que Dios existe, conocer que Dios existe. Pero no hay una relación entre Dios y yo. La segunda palabra, o la segunda manera de conocer a Dios, según la palabra prognosis, es un conocimiento experimental. Es decir, ya no es una situación en la que solamente conozco de Él, he escuchado de Él. Yo puedo decir que conozco a Angélica. Porque he platicado con ella, porque hemos orado juntas. Es una relación un poquito más profunda, pero no es una relación como la que yo puedo decir que tengo con mi esposo. No sé si me estoy explicando. Ya hay una relación de experimentar que ahí está, que puedo tener cierta comunicación con Dios. Que puedo acercarme, puedo saber, puedo conocer. Estoy aprendiendo a conocer su palabra, pero hasta ahí hay un límite. Y por supuesto está la palabra que más nos interesa. A la que se refiere la palabra. Esta palabra que habla de intimidad. ¿Cuántos aquí somos casados? Y uno que ya mero. Entonces, tú conoces. Mira, yo le digo a mi esposo. Mira, yo te conozco más que tu madre. Por supuesto. Aunque las mamás podamos decir que conocemos a nuestros hijos, no le vamos a llegar a conocer en la misma manera en la que su cónyuge le conoce. Le conocemos lo bueno, lo malo, lo feo. Todo. Conocemos absolutamente todo porque hay un nivel de intimidad. Yo conozco exactamente qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le detona, qué cosas le pueden molestar. Entonces, es un nivel mucho más profundo. La palabra conocer a la que nos estamos refiriendo es precisamente esa. Conocemos a Dios de una manera íntima, de una manera profunda. Juan 17.3, ya dijimos que dice el deseo de Jesús, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? Para tú tener un conocimiento íntimo con una persona, tú tienes que tener comunión con esa persona. Tú tienes que tener contacto con esa persona. Tienes que saber cosas que no sabías antes. ¿Cómo es, y aquí está Pipe que no nos dejara mentir, cómo es cuando tú quieres casarte? Bueno, yo le digo a Pipe, desde entonces todas sus conferencias hablan de amor. Todo es amor. Porque se refleja lo que Él está sintiendo. Cuando nosotros conocimos a quien hoy es nuestro cónyuge, ¿cuál era tu anhelo? Tu anhelo era que pasaran las horas, estuvieras estudiando, trabajando, lo que estuvieras haciendo, porque tú querías ver a esa persona. El corazón te latía por encontrarte con esa persona. Ya no sabías ni qué hacer. Podrías dejar a veces a un lado lo que estabas haciendo cuando te decía, oye, ¿me puedes venir a ver? Claro que te puedo ir a ver. Yo no sé en su caso. En mi caso, mi esposo caminaba no sé cuánto tiempo para llegar a la casa. Porque hay un interés, hay un anhelo de estar con esa persona. Es el mismo anhelo, o aún más allá, que nosotros como hijos de Dios debemos tener por encontrarnos con el amado. ¿Cuánto realmente hay en nuestro corazón ese decir, me voy a apurar a hacer la comida porque necesito encontrarme con mi amado? Me voy a apurar a hacer lo que tenga que hacer, porque este tiempo es un tiempo sagrado. Cuando estabas con tu novio, con tu novia, llegaba el hermanito y tú le decías, toma un dulce, chamaco. Porque había cosas que tú querías platicar, tú querías contemplar su belleza, querías mirarle. Bueno, esa es la verdad. Entonces, una comunión es una, como la palabra lo dice, una unión común. Entre el hombre y la mujer, la consumación del matrimonio es la unión. Dejar de ser dos para ser uno. Y el resultado son los hijos. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No estamos creyendo en París, ni en la cigüeña, ni en las abejitas, ni nada. Bueno, cuando tú tienes una intimidad con tu cónyuge, el resultado natural es el fruto, son los hijos. Eso es exactamente también lo que sucede cuando tenemos una comunión, una intimidad con Dios verdadera. Nuestro resultado tiene que ser fruto. Una persona que no da fruto en su vida espiritual, una persona que no está dando fruto en su caminar diario, en su familia, etc. Tendríamos que preguntarnos si esa es nuestra condición, si verdaderamente estamos teniendo intimidad con Dios. Porque el resultado de la intimidad es dar fruto. Génesis 2. Dice 2.24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Y luego el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hombre los creó. Y los bendijo. Y les dijo, fructifiquen, multipliquense, llenen la tierra y sometanla. Ejercan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las peces que se mueven sobre la tierra. Es decir, esa palabra ya da, que se utiliza en Juan 17.3, es la que se utiliza también con Adán y Eva. Porque está hablando de una intimidad. Entonces, ahí vemos que cuando nosotros tenemos una unidad perfecta con Dios, cuando nosotros estamos en esa intimidad con Dios, el resultado es bendición. Pero también hay una orden, hay una orden de dar fruto, de multiplicarnos. Tú dices, bueno, ya tengo cuatro chamacos. No, no estoy hablando de eso. Qué bueno que tengas cuatro, cinco, seis, los que tú quieras. Pero estamos hablando que como pueblo de Dios incluso. Yo puedo dar fruto en mi vida, puedo dar fruto en mi casa, en mi familia, en la congregación. Pero también es responsabilidad de todos como parte del pueblo de Dios y de ese resultado de intimidad, el multiplicarnos. El hecho de que nosotros cumplamos con ese anhelo de Dios, de que otros vengan al arrepentimiento. De que yo pueda hacer esa herramienta que Dios necesita y que Dios ha puesto aquí en la tierra para alcanzar a aquellos que están sin esperanza y sin Dios. Que podemos ver que hay muchísimos y hay muchísima necesidad. Entonces vemos que Dios bendice esa unidad con Dios. Dios pide que, o ordena que demos fruto y que nos multipliquemos. También dice Génesis 4.1, conoció a Adán a su mujer. ¿Cómo dice? Conoció a Adán a su mujer Eva. Y de acuerdo con lo que ya explicamos, se refiere a una intimidad sexual. O sea, no fue, porque después dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, no fue un asunto de que Dios le dijo a Adán, mira, te presento mucho gusto, Eva, de conocerte. No, porque dice que tuvieron hijos. Entonces está hablando del resultado de la intimidad que ellos tenían. La comunión con Dios, esa unión primeramente produce que seamos cambiados, que seamos transformados. Porque el encuentro con Dios, después de que tú te encuentras con Dios de una manera real, de una manera íntima. Cuando tú tienes, estás delante de Dios, tienes ese encuentro, tu vida no puede volver a ser la misma. Es imposible. Si mi vida es la misma, quizás no he tenido un encuentro real con Dios. Porque tu vida es transformada, es imposible. Vemos en la palabra, todas las personas que tenían un encuentro con Jesús, eran transformadas. No volvieron a ser las mismas. Su vida era cambiada por completo y además cumplían con lo que Dios ordenaba. Daban fruto. Y eso es lo que podemos ver en Juan 4, del 39 al 41. Esto que vamos a leer es el resultado de una mujer, que seguramente ya todos hemos escuchado. La mujer samaritana. Aquella que estaba en ese lugar, en ese pozo y por donde fue necesario que pasara Jesús. Y tuvo una confrontación con él. Y no me refiero pelea. Jesús la confrontó a su situación. Ella le estaba ofreciendo agua, pero él decía, el agua que yo te voy a dar, no te va a dar sed jamás. Y le dijo, cinco maridos has tenido. O sea, sabía absolutamente todo, pero el que tienes no es tu marido. Entonces, hubo un encuentro con Jesús de tal manera que aunque él le dijo sus cosas, ella no se ofendió. Ella dijo, híjole Señor, es verdad. Esta es mi condición. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú no puedes resistirte a su palabra, a lo que él te está diciendo. Porque él no ha venido a exponerte, ni ha venido a exponerme, ni avergonzarnos. Él ha venido a sacar todo lo que estorba, para que su palabra venga a sembrarse en tu corazón. Y tu vida sea transformada. Y tu vida jamás pueda volver a ser la misma. Y entonces viene este versículo. Estos versículos 39 al 41. Y dice, muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Muchos samaritanos por la transformación de esa mujer. Pero una mujer que todo mundo conocía, con una muy mala fama, que seguramente muchas mujeres la veían de arriba abajo y le daban ganas de cachetearla. O yo no sé, a la pobre mujer. Que muchos hombres sabían y decían a lo mejor, ella es la fácil del pueblo. Ella es la cusca del pueblo. Una mujer señalada, una mujer juzgada. Pero la transformación, el encuentro con Jesús, el conocimiento que obtuvo ella, ese momento de intimidad. Donde yo no, como Adán y Eva que estaban desnudos. Ella estaba con un corazón desnudo delante de Jesús. Ella no podía ocultar absolutamente nada. A veces actuamos como ese Adán y Eva que cuando se encontraron desnudos quisieron esconderse y se tejieron hojas de higuera. Pero Jesús todo lo conoce de nosotros. De la manera en la que habló con esta mujer y le dijo, esa es tu condición. Pero lo que yo te puedo dar va a transformar tu vida. Va a llenar tu vida. Y después dice, Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces, los samaritanos se le acercaron. Le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí dos días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto de esta mujer? Obviamente la vida de esta mujer no volvió a ser la misma. Obviamente ella empezó a verse de la manera en la que Jesús la veía. Dándose el valor a sí misma que Jesús le estaba dando. Llenando sus vacíos. Llenando su corazón. Porque ella, como muchos de nosotros, muchas veces estamos tratando de llenar vacíos con personas, con trabajo, a veces con el esposo, con los hijos. Nada de eso va a llenar lo que solo Jesús puede llenar. Nada va a saciar nuestra sed como solo Jesús puede hacerlo con su palabra y con su presencia. Ahora, para conocerlo, para conocer verdaderamente a Jesús, tenemos que anhelarlo, desearlo. Poníamos el ejemplo del novio y de la novia. El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. No sé si ven esos programas de Animal Planet y National Geographic, donde se escucha como brama un siervo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido sed? ¿Y qué haces? Vas en busca de agua. ¿Pero alguna vez has tenido una sed tan desesperante y no hayas con qué saciar tu sed? A veces decimos, somos medio exagerados y decimos, me estoy muriendo de sed. ¿Verdaderamente nos estaremos muriendo de sed? Yo creo que la mayoría de nosotros va por agua, vas por una coca o lo que quieras. Pero cuando este siervo brama dice, él está brama, así clama, de esa manera, con esa sed desesperada, clama por ti el alma mía. Estás en esa búsqueda desesperada de su presencia, de estar delante de él, de estudiar su palabra, de conocerle, de poder derramar tu corazón cuando es necesario que sea derramado tu corazón. Todo lo que sientes, podemos hablar con el esposo, con los amigos de lo que sentimos, pero nadie va a podernos llenar como Dios nos puede llenar. En esos tiempos de intimidad, es ahí donde encontramos la fortaleza que necesitamos. Es ahí donde encontramos que todo en nuestra vida sea completamente saciado. Pero, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? A veces estamos tan ensimismados Que no estamos pensando en qué le agrada a Dios, sino en qué me agrada a mí. Y es un hilo muy delgadito, en el que podemos caer muy fácilmente. A veces nos pasa en los tiempos de alabanza, por ejemplo. Tú dices, qué bueno que cantaron esa canción, cómo me gusta. Sí, qué bueno que nos guste. Lo importante es que le guste a él. Lo importante es que le agrade a él. ¿Qué le agrada de mi vida? ¿Qué dice su palabra? Ahora, ¿cómo puedo agradar a Dios si no le conozco? Te decía, yo conozco a mi esposo de tal manera que, por ejemplo, yo sé, y eso es algo que nos pasa, ¿no? Que si yo le digo un día, mi vida, hoy voy a hacer tal cosa de comer. En Mérida le fascinan los famosos papatzules. ¿A alguien conoce los papatzules? De la que se han perdido. Y le encantan. Y si yo le digo, hoy voy a preparar papatzules, él ya se lo imaginó. Él ya se vio. Se los está saboreando en la oficina. Y si yo no encontré la pasta que necesito, y cuando llegue le doy picadillo, colapsa. Entonces, yo ya sé que como lo conozco mejor, no le digo, ¿qué voy a hacer de comer? Porque no sé a qué no me salga, ¿no? Entonces, de esa manera dices, yo quiero agradar a esa persona que conozco de esa manera íntima. Yo quiero que él esté contento. Pero yo tengo 21 años de casada con él. Y sé exactamente lo que le gusta y lo que le disgusta. Yo sé exactamente cuándo pedirle algo y cuándo no pedirle algo. ¿Por qué le conozco de esa manera? Es así como nosotros, conociendo a Dios de una manera íntima. De poder pasar esos tiempos diarios con él. Que vamos a aprenderle a conocer y entonces poderle agradar. Porque en la palabra hay unas, hay algunas partes que son un poco fuertes. Pero que nos hablan de que no es lo mismo decir que conocemos a Dios, que verdaderamente conozcamos a Dios. Por ejemplo, Mateo 7, del 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Auch! Yo cuando le hice palabra dije, Padre de la gloria. Tú puedes usar los dones que Dios te ha dado dentro del ministerio y no conocer a Dios verdaderamente. Mateo 15, 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos. Dios no quiere que lleguemos a este punto. Y hay otra palabra un poco más fuerte, pero les prometo que no la digo yo, lo dice la palabra. Y eso es a manera de que llame nuestra atención. Y dice Tito 1, 16. Se los voy a leer en el lenguaje actual. Dicen que conocen a Dios. ¿Cómo dice la palabra? Dicen que conocen a Dios. Pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Y dice algo bastante fuerte. Dice, son odiosos y desobedientes. Es incapaces de ser algo bueno. Así que no basta con decir que conocemos a Dios, mis amados. Es importante que aprendamos y que anhelemos conocerle. Porque entonces, cuando le conocemos verdaderamente, nos esforzaremos y actuaremos. Preguntas, ¿de qué manera estamos esforzándonos? Hagámoslo de manera individual y en primera persona. ¿De qué manera me estoy esforzando? ¿De qué manera estoy actuando? Debemos empezar con nuestra propia vida y en nuestro propio hogar. Muchas veces caemos en el engaño de creer que estamos haciendo bien las cosas porque estamos influenciando de alguna buena manera a otras personas y quizás nuestro mismo hogar está destruido a causa de mi conducta. A causa de la manera en la que yo actúo, en la manera en la que yo reacciono. Los de mi casa, mi esposo y mis hijas, ellos son los que pueden decir si verdaderamente tengo una comunión con Dios o no. Después los demás, seremos de influencia, daremos fruto, nos multiplicaremos. Pero tenemos que empezar desde adentro. ¿Cómo podremos enseñar a nuestras generaciones sobre el amor de Dios si nuestro propio matrimonio se está destruyendo? ¿De qué manera me esfuerzo en mi comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a mi comunión con Dios? ¿De qué manera me esfuerzo en mi matrimonio? ¿De qué manera me esfuerzo por ser un buen padre o una buena madre y dar fruto ahí con mis hijos? ¿De qué manera me esfuerzo y actúo para ser un hijo conforme al corazón de Dios? Es tiempo, mis amados, es tiempo de conocer a Dios verdaderamente, de que podamos esforzarnos. A veces somos muy evidentes en nuestro poco esfuerzo, en nuestro poco actuar. A veces dentro del servicio, cosas a veces con los que una persona dentro de una congregación que tiene a su cargo muchas le dicen llega a tal hora, ¿por qué voy a llegar a tal hora? A veces protestamos por todo. Y Dios nos está diciendo, esfuérzate, ven, ven a tiempo, ven, haz esto, haz lo otro. Y no estamos hablando de activismo, sino es el resultado de amar a Dios. Porque también como pueblo de Dios tenemos que ver que cuando conocemos a Dios de esa manera, mi deseo es servirle. Yo amo a mi esposo y mi deseo es servirle. Él me dice, a mí, yo casi no estoy en la casa, pero cuando estoy en la casa, a mí dame desayunar papaya, con quesito cotacho, unos huevitos. Le gusta que lo apapache. Yo lo amo y me gusta servirle. Yo amo a Dios y me anhelo de servirle. O sea, el servicio es un privilegio que Dios me ha dado. No es algo que tengamos que hacer a fuerzas. Es nuestro privilegio el poderle servir. No, pero es que yo quiero en esta área. Si en esta área Dios nos quiere formar, con gusto lo haremos. Y tú puedes decir, bueno, yo te puedo decir, la he hecho de chofer, la he hecho de llevar a los niños en la camioneta de la escuelita. Mi camioneta quedaba toda llena de dulce y de muchas otras cosas desde el principio. Pero dices, y lo importante es que yo quiero servir a Dios. Lo importante es que mi vida sea un reflejo de esa comunión íntima con Dios. Tenemos que entonces producir fruto en nuestro matrimonio, familia, trabajo, congregación, ciudad, en nuestra nación. Mira, tú y yo sabemos, y lo decíamos al principio, que nuestro país necesita que el pueblo de Dios se levante. Muchas veces nos dejamos contagiar por lo que vemos en las redes sociales y en las noticias y nos enojamos. Pero la ira del hombre no abre la justicia de Dios. O sea, el que yo me enoje no va a producir un cambio en mi país. Si otras personas pretenden cambiar el país o hacer ciertas cosas y acciones que no conocen a Dios. ¿Te imaginas las armas que tenemos tú y yo como pueblo de Dios para producir un cambio real en nuestra nación? Con la oración, con el clamor, con los propios pasos que yo dé para ser una buena ciudadana y un buen ciudadano. Para dar ese ejemplo correcto a mis hijos y a mis generaciones. Tú y yo tenemos las armas perfectas. Tú y yo tenemos lo que nuestro país necesita. El país se ha desgastado haciendo marchas silenciosas y ruidosas. El país se ha desgastado haciendo protestas. Haciendo virales, videos y cosas por el estilo en protesta. Pero la verdad es que eso no produce un cambio. Hay lugares, hay naciones, hay ciudades donde la situación política ha cambiado a causa de que el pueblo de Dios se ha manifestado. Ha hecho un cambio, se han puesto de acuerdo. Yo decía el otro día, híjole, le dicen a crimen, crimen organizado. ¿Por qué ellos sí se organizan y nosotros no? Esas cosas, mis amados, el amor que yo tengo por Dios, mi comunión con Dios, produce un amor por todo lo demás que me rodea. Produce en mí el querer hacer una diferencia. El no quedarme estancado, el no ser uno más, un simple, pues ahí, cristiano, sin hacer nada. Los hijos de Dios necesitamos manifestarnos porque ese es el anhelo de la creación. Que los hijos de Dios nos manifestemos. Ese es el anhelo de Dios. Que los hijos de Dios nos manifestemos. No sé si alguien podría venir, Pipe, o quien vaya a ser, al piano. Colosenses 1, del 9 al 12. Dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Produciendo, ¿qué dice ahí? Los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está esa palabra y lo que produce el conocimiento de su presencia. Su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia, dice, para que vivan como es digno del Señor. Ese es, ese es algo que no solamente anhela el Señor, sino que nosotros debemos de anhelar. Cómo es digno del Señor, cómo a Dios le agrada. No cómo al mundo le agrada, no cómo la sociedad marca, sino cómo a Dios. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Produciendo los frutos. Ahí está. Una vez más hablando de que es necesario que demos fruto. Daremos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No sé en qué posición nos encontramos de conocimiento de Dios. En cuál nos identificamos. Quizás ni siquiera habíamos escuchado de Dios. Que sería muy raro. En general todo el mundo ha escuchado de Dios. Quizás podemos venir a escuchar lo que los conferencistas exponen. Y tengo esa información. Pero todavía quizás no tengo esa experiencia con Él. Ni siquiera. A lo mejor no he llegado al punto de decirle. Quiero algo más contigo Dios. Quizás hemos tenido una vida de cierta actividad en cuanto al conocimiento con Él. Pero tal vez no hemos llegado al punto de ese conocimiento, de ese anhelo, de ese deseo. Porque yo te puedo decir algo. Dios anhela profundamente que llegue el momento de tu tiempo con Él. Nunca pienses que Dios está tan ocupado que si no llegas ni cuentas te va a dar. Su corazón está anhelante. De poder revelarnos su palabra. De poder derramar su gracia y su favor para con nosotros. De poder mostrarte aquellas cosas que no habías logrado descubrir. Porque no habías conocido su presencia en un nivel más grande. Y yo quiero hacer un llamado primeramente. Aquellas personas que están aquí por primera vez. Segunda tal vez o tercera. Pero quizás nunca. Le habían dicho al Señor. Yo quiero conocerte. Porque sí, a lo mejor me han enseñado acerca de ti. A lo mejor sí he escuchado ciertas cosas de ti. Pero a Jesús le fue necesario pasar por donde estaba esa mujer. Y le fue necesario para poder tocar su corazón. Él tenía que pasar por ahí porque sabía que esa mujer samaritana necesitaba un encuentro verdadero con Él. Es exactamente lo mismo. A Jesús le es necesario estar aquí. Porque sabe que hay algunos que todavía no le conocen. Y este es el momento. Así que yo quiero hacer este llamado a estas personas que están por primera o segunda vez. Que nunca le han dicho al Señor Jesús. Yo quiero conocerte. Yo les voy a pedir un favor. Pasen rápidamente aquí al frente. Para poder orar por cada uno de ustedes. Para poder llevarlos a esta decisión de conocer a Cristo. Pasen adelante. Aquí podemos orar juntos. ¿Por qué no le damos la gloria a Dios por esto que estamos viendo? Pasen, pasen adelante. Este es el tiempo. Es el día de salvación. Y no solamente estamos contentos nosotros de tenerles aquí. Sino que hay fiesta en los cielos. Por cada uno de los que están en este lugar. Que han pasado aquí al frente. Y conocer a Dios lleva un primer paso. Y el primer paso es invitarlo. Es la mayor necesidad que tiene una persona. Porque tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades de milagros. De muchas cosas. Que están muy bien. Y que es la voluntad de Dios. La primera necesidad que tiene una persona. Es de conocer a Dios. Y de que Dios perdone sus pecados. De arrepentimiento. Eso es lo que hace. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Porque para eso murió Jesús en la cruz. Se llevó en esa cruz. Y derramó cada gota de su sangre. Llevándose todo el pecado. De todos los que estamos aquí. Que no lo merecíamos. Que no tenemos. Así juntáramos todos los recursos. De todo el mundo. No tendríamos con qué pagar. Por eso la salvación. Es gratis. Es un don de Dios. Es un regalo. Porque no tendríamos cómo pagarlo. Entonces. Yo les voy a pedir que. Repiten conmigo esta oración. Pero me interesa mucho. O a Dios le interesa. Que tomen muy en serio. Cada una de estas palabras. Porque Dios las toma en serio. ¿De acuerdo? Pueden cerrar sus ojos para no distraerse. Y vamos a repetir todos. Señor Jesús. Yo te doy muchas gracias. Por tu gran amor. Porque hoy sé. Que tú fuiste a esta cruz. Para morir por mis pecados. Para que hoy yo pueda recibir la salvación. Yo te pido Señor perdón. Por esos pecados. Que te llevaron a la cruz. Yo te pido. Que me limpies. Con tu sangre preciosa. Yo recibo tu perdón. Y declaro. En mi vida. Que eres mi Señor. Y eres mi Salvador. Hoy tú eres mi Padre. Las cosas viejas pasaron. Y todas. Son hechas nuevas. Gracias por tu amor. Y por tocar mi vida. Esta noche. En el nombre de Jesús. Las personas que están frente a usted. Le van a preguntar su nombre. Y van a orar por ustedes. Vamos a ponernos de pie. Señor muchas gracias. Por cada uno de estos. Hombres y mujeres. Jóvenes. Señoritas. Que hoy han tomado esta decisión. Señor de. Dar ese primer paso. De conocerte. Este paso que les lleva Señor. A la salvación. Este paso que les lleva Padre. A transformar sus vidas. Porque a eso has venido Jesús. A eso viniste. A que nuestra vida sea transformada. Que nuestro corazón sea. Transformado Señor. Hoy declaramos bendición. Sobre cada uno de ellos. Te pedimos Señor. Que puedan conocerte. Aún de una manera. Más íntima. Que puedan conocer tu palabra. Que puedan conocer tus propósitos. Propósitos. Señor. Que su camino. Vaya en la dirección correcta. Porque eres tú quien les sostiene. Y quien les guía. Eres tú Señor. Quien puede. Hacer la diferencia. Hoy declaramos Padre. Que sus familias. Sus casas. Sus hijos. Señor. Su economía. Sus trabajos. Su salud. Son bendecidos. Porque has puesto tu mirada. Sobre ellos Señor. Estaba en tu propósito. Que ellos vinieran a este lugar. Tú les has. Jalado con hilos de amor Señor. Bendícelos mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un segundo llamado rápidamente. No me quiero tardar mucho. Pero yo quisiera hacer este llamado. Aquellos que consideran. Que estaban en un punto quizás. De experiencia con Dios. Pero no en ese punto de intimidad. Si tú te identificaste con ese punto. Pasa aquí al frente rápidamente. Para ir a un nuevo nivel con Dios. Donde tú te comprometas. A profundizar en su presencia. Donde digas. Yo no dedicaba tanto tiempo con el Señor. Yo necesito anhelar más de Él. Yo necesito buscar más de su presencia. Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Vamos a orar juntos. Hoy es tiempo de que hagamos un pacto con Dios. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Lo sabemos. Pero que confiemos. Porque Dios ha vencido al mundo. Y hoy. Nuestro pacto con Él es. Él va a derramar aún más. Sobre nosotros. Y de acá hacia allá es. Me comprometo a buscarte más. Me comprometo a tener esos tiempos contigo. A profundizar en tu palabra. A dar fruto. Donde quiera que yo esté. Si ese es tu anhelo y tu deseo. Levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Y vamos a empezar a orar. Señor en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de ti. Todos estos tus hijos. Que quizás. No habíamos llegado a ese punto. De conocerte más profundamente Señor. Pero yo sé que el anhelo de tu corazón. Es encontrarte conmigo. Tu anhelo Señor. Es venir y cenar conmigo y yo contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido Señor. Que afiances esa convicción. Que ahora hoy. Cada uno de estos hijos tuyos. Tienen en el corazón. De poderte buscar cada día más. De poder ir más allá Señor. De no conformarse. Con lo que tenían. De quererte agradar. De conocerte de tal manera Señor. Que lo que anhelen sea servirte. Que lo que anhelen sea. Sea dar más fruto. A un Señor. Donde quiera que ellos estén. En sus escuelas. En sus trabajos. En sus hogares. Que haya tal impacto. A causa de lo que tú. Haces en ellos. En esos tiempos de intimidad. Que así como esa mujer samaritana. A causa de esa transformación. Muchos vinieron a cambiar Señor. En ese pueblo. Las vidas no volvieron a ser las mismas. Que de esa misma manera. Sus vidas sean ese testimonio. Para todos aquellos. Que le rodeen. Que aún en medio de las tormentas. Que aún en medio de los tiempos difíciles. Ellos permanezcan Padre. Que no desistan. Que podamos esforzarnos Señor. Que podamos actuar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Canta el Señor. Canta el Señor. Él es santo. Tú eres santo Señor. Tú eres digno. Tú eres santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo eres Dios. Santo, santo. Santo, santo, santo Eres Dios Digno, digno Tú eres digno, dile que eres digno Adórame Digno, digno Eres Dios Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Eres Dios Y Señor, le damos toda la gloria Toda la gloria es para ti Miren, ustedes que pasaron 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 Miren, ustedes que pasaron